Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malecón, la jabala de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre En Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago, Cuba para siempre La casa de la conga, la Cuba, Cuba Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre Cuba para siempre Cuba libre en la Habana Cuba para siempre Cuba libre en Alejo Cuba para siempre ¡Ah, que viva Cuba! Cuba para siempre Cuba libre, Cuba libre